Uff, ya ni me acordaba qué sabía la carne. A ver, si no se me atarantan las lombrices por echarles comida fina. Gracias por la comidita. ¿Comidita? Pidieron cinco kilos de la mejor carne del restaurante. Cinco ensaladas. Tres bebidas de botella de vino. Seis postres. Doce caguamas. This is too much. ¿Qué dijo? Demasiado. No, no, ningún demasiado, güerita. Si vas a estar de cuentachiles contándonos lo que nos comemos y lo que nos tomamos, me va a caer pesado y se me va a enchocar la boca. Ha sido un día muy largo. Buenas noches. Oye, pero, güerita, güerita, espérate, espérate. ¿Tú crees que sería mucho encaje si pido una caguamita para... ¿Cómo se dice sobre el desempance? Digestion. Para la digestión. Ya me tienen up to the mother. This is too much. Too much. Demasiado. Y dale con el demasiado. Buenas, buenas, Germán. Buenas, Luisito. ¿Ya se despertó o anda a sonámbulo? Voy a comprar tapones para los oídos para poder dormir. Hombre, a esta hora ya no hay nadie. Ya se fueron todos los escandalosos. Faltaba el de los camotes. Luis, es el de los camotes. ¿Me traes dos plátanos asados? Bueno, Luisito, invítese unos, ¿no? Se fue. ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Rom, Rom, del equipo de... No, no. ¿Se fue? ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? Wendy. Wendy se fue. Y dejó una nota. ¿Dejó una nota? Uy, esto va a estar bueno, dame. Y dice... Lo siento, pero no soporto el olor a patas en la recámara. Además, son muy abusivos, tranzas y mentirosos. Es como si nos conociera de toda la vida. También puso algo más en la página. Más insultos en English. Adiós al dinerito extra. No. No. No todo está perdido. Morrison, ven acá. Rápido, escribe. Corre. Pon ahí. Maestro certificado. Da clases particulares de inglés. Todos los niveles. Vamos a aprovechar tu talento, Arturo. Desde mañana, darás clases de inglés. Yeah, yeah, yeah. Ahora sí, ya salió para las... ¿Cómo se dice chela en inglés, suedro? Deer. No, no, pero las grandes, así como esta. Megavir. No, y ahora sí ya salió para las Megavir. Mucha Megavir. Harta Megavir. Germán, volvieron a grafitear la pared. A ver. Ahí voy, Luisito. Híjole, qué bárbaros. Otra vez grafitearon. Ni Messi, ni Pelé. El mejor jugador es... El Mechacorta. Qué grafiteros, ¿eh? Qué vandálicos.